Hola, amigas y amigos de RPP Noticias. Esta es una edición más de los Viernes Económicos, la primera edición del 2020. Como siempre, en la Cámara nos acompaña Adolfo Ramírez y quien habla es Sandra Martel, periodista de la sección de Economía de RPP. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Está junto a nosotros. Ella es Ana Peña, gerenta de Supervisión y Fiscalización del Indecopi. El tema que vamos a tratar con Ana, que ha venido a resolver todas las dudas que ustedes tienen es cuáles son nuestros derechos, cuáles son tus derechos, si se cancela o no un vuelo que usted haya decidido tomar, ya sea si se va de vacaciones, se va por algún compromiso familiar o de viaje, o si en todo caso este vuelo se demora. Tenemos una cifra que ha compartido con nosotros el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Mincetur, dice que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo del año pasado se movilizaron alrededor de 1.240.000 peruanos, así como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indica que más de 26 millones de pasajeros optaron por viajar en avión. Entonces, si una de estas personas que nos está mirando este año está planeando unas vacaciones, quizás tiene algún compromiso familiar, como lo indicamos, o simplemente por motivos de trabajo, compra su boleto aéreo, llega al aeropuerto y se da con la sorpresa de que el vuelo está con demora o está cancelado. Primero, para tratar de conceptualizar esto, ¿a qué nos referimos cuando un vuelo está con demora y o un vuelo se ha cancelado definitivamente? Hola Sandra, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Es muy importante que estemos todas y todos informados, porque la única forma de saber exigir nuestros derechos es conocerlos. En el servicio de transporte aéreo, que es lo que nosotros contratamos cuando adquirimos un boleto de viaje, lo que estamos esperando es que nos trasladen desde un punto a otro. Entonces, partimos de una primera idea, que deben cumplir con trasladarme en la fecha, en la hora y en las condiciones que me han informado y por las cuales yo he pagado. Entonces, ¿qué pasa si se retrasa el vuelo o se cancela? ¿Cuál es la diferencia? Si se retrasa, estamos hablando que si salía el vuelo a las 8 de la mañana, un retraso podría ser que salga en 2 horas, 4 horas, 6 horas. Una cancelación es cuando me dicen que ese vuelo ya no va a salir en el día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer las personas que tenemos un boleto de viaje? ¿Cuándo nos informan, en primer término, que nuestro vuelo está retrasado? Lo primero es que debemos tener claridad sobre los motivos de este retraso. ¿Por qué? Porque aquí hay dos partes muy importantes. La primera, si los motivos están en control de la empresa, de la aerolínea, se activan inmediatamente obligaciones de la aerolínea conmigo. Esto es, si la demora es menor de 4 horas, me deben facilitar una llamada telefónica y me deben facilitar un refrigerio. Pero, ¿qué pasa si la demora no es responsabilidad de la aerolínea? La demora, por ejemplo, se debe al mal clima, a un tema de una tormenta eléctrica, de una lluvia muy fuerte. Ahí la aerolínea hace muy bien en retrasar o cancelar el vuelo. ¿Por qué? Porque lo más importante ahí es la seguridad de los pasajeros, de las pasajeras. En ese caso, no hay una obligación de que me compensen con la llamada, con el almuerzo, con el refrigerio. Esos son los dos supuestos. Por eso es muy importante preguntar qué es lo que está pasando. En ambos casos, siempre la aerolínea está obligada a informarme. Entonces, para tenerlo bien claro, hablamos de dos supuestos. Un supuesto que definitivamente es responsabilidad de la empresa aérea, de la aerolínea, la que fuese, ya sea nacional, local o extranjera. Y otro caso es un supuesto climático, que ya obviamente no está en manos de la aerolínea a prever o ver si es que va a haber una tormenta o no. Obviamente, por seguridad de los pasajeros, tiene que suspenderse el vuelo o ya en algún momento terminan con la cancelación del mismo. Para hablar de esos supuestos y de estos derechos que acaba de mencionar, si podemos poner ejemplos. Porque cuando decimos un refrigerio, una comida, una llamada telefónica, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente para que las amigas y los amigos que nos estén mirando nos entiendan? Y para que se acuerden mejor de a qué tenemos derecho cuando ocurre una cancelación. Es muy importante y aquí lo tenemos muy bien graficado en un índecotip. Y por favor, sí necesito que se lo aprendan, que se lo memoricen para que nos ayuden con la fiscalización y el cumplimiento de ese índecotip. Si me demoran el vuelo entre dos a cuatro horas, partiendo que esta demora es por responsabilidad de la aerolínea, tengo derecho a un refrigerio y a una llamada telefónica. Si la demora es de mayor a cuatro horas, pero menor a seis horas, adicionalmente a mi llamada y a mi refrigerio, me deben dar una alimentación. ¿Qué dependerá de la hora? Un desayuno, puede ser un almuerzo, puede ser una cena. Si esta demora es mayor a seis horas, escuchen bien, recuérdenlo, además del refrigerio, además de la llamada, además de este alimento que puede ser un desayuno, un almuerzo o una cena, me deben dar una compensación que es el 25% del precio que he pagado por ese boleto del tramo que está retrasado. Adicionalmente, me deben dar hospedaje y me deben trasladar del aeropuerto al hospedaje y del hospedaje al aeropuerto. En caso esta demora sea mayor a seis horas y el vuelo pues sale luego, entonces necesito descansar. Eso es en caso de retrasos. Y aquí la regla, recuerden, retrasos atribuibles a la empresa. No cuando se trata de clima, estoy en todo el derecho de exigirle esto a la aerolínea. ¿Y qué pasa si cancelaron mi vuelo? La aerolínea está obligada a darme la alimentación, darme refrigerio si es que la cancelación ocurre luego del retraso. Es decir, me dijeron, el vuelo va a salir en cuatro horas, entonces me deben compensar con lo que me corresponde. Y si luego cancelan el vuelo, lo que debe ser la aerolínea es también hospedarme, trasladarme y algo muy importante me debe dar o el press me debe devolver lo que yo pagué por mi pasaje o me debe colocar en un vuelo sustituto. ¿Cómo es esto? Yo tenía un vuelo para viajar hoy día al interior del país, entonces la aerolínea de frente me dice, Ana, tu vuelo está cancelado. ¿A qué tengo derecho? Tengo derecho a decirle a la aerolínea que me coloque en un vuelo sustituto para que me lleve al mismo lugar donde quiero viajar. ¿Qué pasa si ese vuelo sustituto ya no sale hoy? Sale mañana. ¿Qué es lo que debo hacer? La aerolínea me debe dar hospedaje, me debe dar alimentación, me debe llevar al hospedaje, me debe regresar al aeropuerto para que yo embarque en este vuelo sustituto. Aquí hacemos un pequeño alto. Mencionábamos aquí dentro de los consejos que el INDECOPI siempre le da a las personas que van a tomar un vuelo. Usted menciona, cuando el vuelo tiene una demora, y ya esta demora excede las 6 horas, ahí tenemos no solamente el derecho a que nos brinden un teléfono, cualesquiera, para hacer una llamada telefónica, obviamente para indicarle a los familiares, a las personas que nos esperan en esa otra ciudad, en ese otro destino, que estamos retrasados. También el refrigerio, también la comida. Y menciona un porcentaje del costo del tramo de ese momento. Porque obviamente nosotros compramos un pasaje ida y regreso y solamente nos tendrían que devolver del tramo demorado. Si podría hacer un ejemplo para que a las amigas y a los amigos que nos están mirando les quede muy claro. Claro que sí. De aquí, aquí lo que se trata es que si la demora, recuérdenlo, excede a las 6 horas, me deben dar el refrigerio, me deben dar la llamada, el alimento, y además me deben dar una compensación. Esto es el 25% de lo que me costó mi pasaje. Por ejemplo, si a mí me costó mi pasaje 100 dólares un tramo y 100 dólares el otro tramo, y se demoran en el de ida, ¿cuánto te tendrían que dar, Sandrita? 100 mil y 100 mil. Ven. Entonces, ese es el monto de compensación por el tramo retrasado. Por ejemplo, Lima, Miami. Entonces, la compensación es por el tramo de retraso. Pero siempre recordemos, las personas que nos están viendo, que esto es cuando el motivo es responsabilidad de la aerolínea. Por eso es muy importante y partimos del derecho que tenemos para estar informadas y para estar informados y de la obligación que tienen las aerolíneas para informar. Así el evento sea por clima, deben informar. Para hacer otra precisión, cuando hablamos, y antes de comenzar la entrevista lo conversábamos, cuando decimos refrigerio y comida, obviamente dependiendo si es que el vuelo es en la madrugada, es a media tarde, es por la noche, ¿a qué nos referimos? ¿La norma señala algunos productos específicos a dar o no? No, lo que establece las reglas es el refrigerio, que sí se distingue de la comida, del alimento, que va a depender, lo que sí se establece es del horario. Entonces, el refrigerio, que estamos hablando, cuando la demora no excede las cuatro horas, es decir, la demora es mayor a dos horas y menor a cuatro horas, lo que se establece, la regla es, me dan la llamada telefónica y me dan el refrigerio. De repente decimos, pero una llamada, en realidad no me sirve. Pues sí nos sirve, nosotros que estamos permanentemente en los 24 aeropuertos que funcionan en nuestro país, les podemos asegurar que a veces las personas se quedan con los celulares descargados o son extranjeros y no tienen cómo llamar. Entonces, esa llamada, exigir ese derecho que tienen para la llamada, es muy importante para que las personas que nos están esperando sepan que estamos bien. Sí, justamente tomando el dato de los 24, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el país existen 30 aeropuertos y 55 aeródromos. O sea, que hay un buen grupo de ciudadanos, no solamente nacionales, sino también extranjeros que hacen uso de estas vías. Entonces, cuando hablamos de una, y eso siempre la gente lo reclama y vemos denuncias en el rotafono, en diversos medios de comunicación, de sobreventa de pasajes. La aerolínea vendió en exceso, no sabemos si se daba cuenta o no, pero bueno, vendió en exceso y uno llega al aeropuerto Jorge Chávez o el que fuese y de repente nos dicen, no, ¿sabe qué? Lo siento, pero usted no puede subir al avión. Y inicialmente, obviamente, no nos indican que se trata de una sobreventa de pasajes. ¿Qué ocurre y qué debemos hacer en ese preciso instante? Lo que tú me preguntas es muy importante porque me permite recordar a todas las personas que nos miran que aquí lo que hemos contratado es el servicio de transporte aéreo. Es un servicio que hemos contratado. Y la aerolínea está obligada a brindarme ese servicio en las condiciones, esto, ¿qué significan las condiciones? En lo que me ofrecieron. Condiciones seguras y dándome, pues un equipaje de mano, un equipaje de bodega. En el horario y en la fecha y en el destino que he contratado. Si la aerolínea sobrevendió, debe hacerse responsable de esa sobreventa. Me debe compensar por esa sobreventa y me debe colocar en un vuelo también sustituto. ¿Y por qué? Porque yo he comprado un pasaje para que me traslade de un punto a otro. Entonces, la aerolínea que decidió sobrevender es la responsable de solucionarme el problema. Lo que a mí me importa es que me trasladen de forma segura de un lugar a otro. Entonces, en sí, la sobreventa no es un punto que ahora mismo está prohibido. ¿Por qué? Porque si la aerolínea lo soluciona, no pasa nada. El problema es que hay, si hay una persona afectada por esa sobreventa, y no se compensa. Así que ya saben, si en algún momento ustedes llegaron al aeropuerto y les dicen, señorita, señor, joven, usted no va a embarcar, no importa por qué, si fue sobreventa o por lo que sea, la aerolínea está obligada a darme un vuelo sustituto y a compensarme. ¿Por qué? Porque hemos contratado el servicio de transporte aéreo. Me deben llevar del lugar, del destino, hacia donde me dirijo. Una precisión que en un anterior Facebook Live anotaron algunas personas, algunas amigas y amigos que están atentos a RPP Noticias. Yo compré un boleto de los más caros, clase ejecutiva, o quizás compré uno comercial. Cuando hablamos de este vuelo sustituto, ¿tiene que ser la misma clase donde vamos ahí sentados dentro del avión? ¿O nos pueden dar cualquiera? El objetivo es que llegue al punto de destino donde se supone que debería estar en las próximas dos o tres horas. Ahí lo importante, y cuando hablamos de vuelo sustituto, es generar la solución por parte de la aerolínea de llevar a esta persona a su destino. Entonces, si estamos diciendo que es un vuelo sustituto, debería ser lo más similar, lo más parecido al vuelo que he comprado, al boleto y con las condiciones. Ahora, yo entendería que si la posibilidad de vuelo sustituto que existe ahí solamente, por ejemplo, tiene la clase económica y la pasajera y el pasajero está de acuerdo, pues ahí la compañía pues dará una solución de conformidad con lo que quieren las personas, que es finalmente trasladarse. Claro, porque yo puedo haber pagado por un boleto aéreo, por ese primer tramo, digamos, 100 dólares, como pude haber pagado 10 dólares. Obviamente estoy exagerando en los montos. Hay punto reclamo ya, digamos, cumplieron con la primera parte, ya me lograron trasladar, pero me llevaron un vuelo de 10 y a mí me costó 100. ¿Cómo se va? Y ahí también es importante a la consumidora, el consumidor, que negocie con la aerolínea, que la aerolínea va a ser la principal interesada en dar solución a este problema, porque es un problema que lo ha ocasionado, ya sea por la sobreventa o por un problema que estaba en su control. Y esto me permite recordar algo, que si hay algún problema, debemos levantar la mano y reclamar siempre, en primer lugar, a mi empresa, al proveedor, a la aerolínea. ¿Por qué? Porque son quienes me han vendido y porque son quienes les interesa tenerme como clientes. Y hay mucho ojito a las aerolíneas para aprovechar esta oportunidad de reclamo directo y atenderlo y solucionarlo, porque yo estoy segura que las personas no quieren ir a poner el reclamo, no quieren ir a poner la denuncia, lo que quieren es soluciones. Y sí debemos reconocer que si bien diariamente vemos que hay muchos problemas en los aeropuertos, en el país, también debemos reconocer que hay aerolíneas que nos están brindando soluciones caso por caso. Y esto es positivo y yo estoy segura que si las aerolíneas se esfuerzan por cumplir todas las reglas y los consumidores y las consumidoras conocen sus derechos, vamos a tener servicios bien brindados. Un punto más a tocar. Para las personas que nos están mirando en este momento, amigas y amigas de RPP Noticias, que he dicho sea de paso, por favor, compartan esta entrevista que es la primera que hacemos en el año y la estrenamos con Ana Peña, que es gerenta de supervisión y fiscalización del INDECOPI. Ya, llegamos al aeropuerto, nos dimos con la sorpresa de que tenemos una demora, quizás más adelante se canceló el vuelo. ¿Qué es lo primero que deben hacer estas personas? ¿Qué se les debe de venir? Lo primero que se tienen que tener presente en la cabeza, ¿qué hacer? ¿A qué número llamar? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? Lo primero que debemos tener en nuestra cabeza es información. Necesito información. ¿Y quién mejor que la propia aerolínea para que me des información? Así que, ante un problema, una demora, una cancelación, me voy a contactar con la aerolínea para que me diga qué es lo que está pasando y qué solución me va a dar a mi caso. Porque puede ser que la aerolínea acepte que hay un problema y me brinde una solución que a mí me conviene. Entonces, ni siquiera necesito trasladarme al aeropuerto. Entonces, lo primero es preguntar, pedir información qué es lo que ha pasado con mi vuelo. La aerolínea, aprovechar esta oportunidad para aclarar lo que está pasando y brindarle toda la protección a esta persona que ha confiado en la aerolínea y le ha comprado un boleto aéreo. Ya, ¿qué pasa si la aerolínea no me da las facilidades? Ahí, tengan la tranquilidad que el Indecopy está presente en los 24 aeropuertos que hay a nivel nacional. Y esto es muy bueno, Sandra, ¿por qué? Porque esto nos permite tener rápidas respuestas, ya sea a la persona que está afectada como con la propia aerolínea hacer coordinaciones. Entonces, ¿cómo nos ubican? Incluso no necesitan ir a buscar el módulo en el aeropuerto, nos pueden contactar por el WhatsApp aeropuerto. Así que apunten ahorita, Sandrita, luego tú apuntas el número, por favor. El número es el 985197624, 985197624. Es el WhatsApp aeropuerto, ténganlo grabado en sus celulares y si tienen algún problema, tienen alguna inquietud, algún reclamo, nos escriben por este WhatsApp y nosotros, porque hay un equipo del Indecopy, las 24 horas del día no paramos, vamos a estar atentos para intentar, para tratar y acompañarlos hasta lograr una solución. Recordemos que como todos los servicios que hay en el país, la fiscalización es una tarea de todos, es una tarea en la que necesitamos participar toda la ciudadanía y ustedes participan exigiendo sus derechos y también alertándonos si está pasando algo. Claro, como lo dice Ana Peña, gerenta de supervisión y fiscalización del Indecopy, el trabajo es un trabajo conjunto, ¿cierto? Como en muchos otros casos. Si llegamos al aeropuerto o si antes de llegar nos enteramos que el vuelo tiene una cierta demora, bueno, ya lo cancelaron, llamar a la aerolínea si nos encontramos en el aeropuerto acercarnos al counter, ahí arriba siempre están los letreros con los logos y los nombres de las empresas aéreas a preguntarles qué ocurrió, de quién fue responsabilidad o no, si fue culpa del clima, el mal tiempo, si fue de ellos y o en todo caso, si no nos hicieron caso, nos ignoraron, tenemos, a ver, yo repito el número de WhatsApp, es el 985-197-624, ¿cierto? El WhatsApp del Indecopy a donde a Sumoyup también pueden enviar medios probatorios en caso haya que plantear alguna denuncia. Si fui afectado por una cancelación, un retraso y la aerolínea no me está dando información, pues escribo el WhatsApp. ¿Qué es lo que necesito poner ahí? Pues si puedo tomarle una foto al boleto, pues la junto al WhatsApp, pongo mi nombre, pongo un correo electrónico y algún otro teléfono de contacto porque nos ha pasado que nos escriben desde un número y luego nosotros hemos logrado la solución con la aerolínea y a ese número ya se desgastó la batería, por ejemplo, y ya nos podemos comunicarnos contigo con la persona afectada. Entonces, poner de repente el número de alguien que está cercano a mí, un correo electrónico, toda la información relevante sobre el vuelo y la información que han recibido de la aerolínea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos coordinando con las aerolíneas, las estamos supervisando, las estamos fiscalizando porque queremos que los servicios de transporte aéreo en el país se brinden de una manera que sea una grata experiencia volar, que sea una grata experiencia ir y visitar cualquier parte de nuestro país que es tan bonito. Entonces, estamos fiscalizando las aerolíneas, pero no porque queremos sanciones, no porque queremos ponerles alguna multa, porque queremos que cumplan las reglas de juego y que viajar sea una muy buena experiencia en nuestro país. Ya con eso termino porque si no nuestra compañera de hoy, Silvana, nos va a dar un jalón de orejas. Menciona las multas y con eso terminamos. ¿Hasta cuándo puede ascender una multa en caso de demora y cancelación y obviamente que no haya una solución de por medio? La multa, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, podría llegar hasta 450 UITs, que es una suma muy alta, pero ¿hacia dónde vamos cuando fiscalizamos? Nosotros cuando fiscalizamos vamos hacia solucionar el problema en el momento y si ya no se soluciona y la empresa, la aerolínea, insiste en portarse mal, pues sí vamos a llevar el caso a los órganos resolutivos para que lo evalúan y pongan la estación correspondiente. Pero nosotros siempre en fiscalización, hace unos días tuvimos un problema en los aeropuertos de Cusco, Arequipi, Lima y estuvimos ahí fiscalizando la empresa hasta lograr que salgan todos los pasajeros afectados en vuelos sustitutos. De eso se trata, es lo que las personas quieren, si se originó un problema, soluciones inmediatas. Perfecto, bueno, esta ha sido una edición más de los Viernes Económicos, como con ustedes siempre estuvo Sandra Martel, periodista de la sección de Economía de RPP y esta tarde muy amablemente nos acompañó Ana Peña, gerenta de supervisación y fiscalización del Indecopi, esta ha sido la primera edición de los Viernes Económicos de este nuevo año 2020, así que los esperamos en una siguiente edición. Muchas gracias. Gracias.